Jóvenes, hace un par de días preparé por precipitación el perrenato de tetrabutilamonio por reacción entre el perrenato potásico y el bromuro de tetrabutilamonio. Precipitó, vamos, o sea, prácticamente por completo todo el perrenato. Se pudo lavar por decantación muy cómodamente y una vez seco, prácticamente seco, mostré que efectivamente se disuelve con facilidad en muchos disolventes orgánicos. Entonces, añadí un poco de alcohol y se disolvió rápidamente. Bueno, pues transferido a este vaso, lo he dejado cristalizar y fijaros, espero que se vea bien, pues se han formado bonitos cristales aciculares. Bueno, esto lo hice con alcohol. Ya de paso, voy a ver si se disuelve en acetona, así que, bueno, voy a echar un poquito solo para ver. Vamos a ver. Bueno, creo que está bastante claro que se disuelve en acetona y muchísimo, ¿eh? O sea, hay mucho. Estaba mirando a ver qué es lo que le pasa a este vaso que tiene por aquí, algo que no me gusta. Bueno, misterios de la vida. He puesto un poquito más de acetona y lo voy a decantar a otro recipiente para volver a cristalizarlo. Pero no entiendo por qué se ha formado o ha aparecido aquí alguna porquería. No sé si puede ser polvillo a la calle o qué, pero vamos, en cualquier caso la disolución, como veis, es bien transparente. Por otra parte, ayer traté un poco de esponja de paladio con ácido clorhídrico y agua oxigenada. Bueno, pues lo he dejado a temperatura ambiente desde ayer hasta hoy y, bueno, se ha disuelto una cantidad apreciable, pero no todo. Me parece suficiente como para no perder más tiempo y ponerlo a cristalizar. En realidad, en realidad, lo que habría que hacer con esto sería calentarlo, hervirlo un poquito para descomponer el posible peróxido de hidrógeno que no haya reaccionado. Y luego, pues, cristalizarlo después de filtrarlo. Bueno, yo lo voy a decantar y lo voy a poner a cristalizar porque no puedo perder el tiempo calentando con un sistema que no tengo. Además, así que, como podéis ver, la separación por decantación es bien fácil. Y obtenemos una disolución bien limpia que esta vez voy a llevar la calle, pero sí, lo voy a cubrir con un papelito. No, porque es que, vamos, un papelito así tardará un poco más en cristalizar, pero vamos, o sea, no quiero arriesgarme a que le caigan porquerías, porque es que está cayendo últimamente demasiada porquería. Bueno, si hay algo nuevo de interés, ya os lo contaré de momento a la calle. Bueno, vamos, pues, vamos, vamos.